En reunión sostenida en las oficinas del Instituto Subcaliforniano del Deporte, se anuncia la reanudación de la Liga de Béisbol de Primera Fuerza Paz Cortés, teniendo como inicio de temporada los días 4 y 5 de marzo, destacando como gran novedad el regreso del circuito al Estadio Arturo Senal tras algunos años de ausencia. Durante la reunión, el director del Insude, Gilberto Garciglia Higuera, agradeció a los delegados por esta incansable labor de promover el béisbol en el Estado y de reactivar un circuito histórico que ha marcado un importante legado, por lo que a través de la Subdirección de Infraestructura Deportiva se dan las garantías necesarias para que la pelota de primera fuerza paseña vuelva a jugarse en el Coloso de las 5 de mayo, brindando así el respaldo y apoyo al Rey de los Deportes para beneficio de la niñez juventud y afición subcaliforniana. En dicho encuentro se contó con la participación de Juan Jesús Martínez, presidente de la Asociación de Béisbol en Baja California Sur, así como de los delegados que conforman dicha liga, Cristian Solís Camacho de la Academia Rayitos, Ramón Ojeda de la UAPS, Alfredo López Verdusco del Souterm, Jacinto Murillo de Scufi y Adolfo Sandoval de Águilas de San Pedro. La nueva revelación de boxeo Ramiro de Monio Ceseña ya tiene fecha para su próximo compromiso pugilístico, siendo nuevamente en Dubái Emiratos Árabes Unidos, en donde el originario de Loreto, Baja California Sur, en frente a su nuevo oponente. Se trata del africano Adam Kipenga, de 23 años nacido en el país de Tanzania, quien el pasado 30 de octubre de 2021 empató en su último combate ante Francis Millejusho en Dar es Salam, capital del país africano. La pelea pactada a ocho asaltos en los 59 kilogramos en el peso superpluma promete una nueva oportunidad para la trayectoria sobre el cuadrilátero de Ramiro Ceseña, quien por lo pronto trabaja fuerte con su preparación al lado de su promotor y entrenador Enrique Valenzuela y Osvaldo Valenzuela. La pelea estará siendo transmitida por ESPN Knockout, por lo que veremos de nuevo en acción a Loretano tras la cancelación de su pelea el pasado 12 de febrero en Málaga, España, misma que se enfrentaría al español Samuel La Esencia Molina. Se afinan los últimos detalles para la cuarta jornada de la etapa estatal rumbo a los Juegos Nacionales con la de 2022, que se llevarán a cabo este fin de semana en los municipios de La Paz y Loreto. En la capital del estado se estarán desarrollando el atletismo en la pista del Instituto Sudcaliforniano del Deporte. El polvo acuático tendrá lugar en el gimnasio de usos múltiples. El básquetbol 3x3 se estará desarrollando en la Arena La Paz, además de las disciplinas de vela y remo. Mientras tanto, el municipio de Loreto albergará el voleibol de playa y la esgrima. Con base en el semáforo epidemiológico, habrá foro permitido para las competencias del 70% en La Paz, por lo que se les invita a que al acudir a apoyar a sus equipos, respeten las medidas de higiene y seguridad, como son la sana distancia, el uso de gel antibacterial y portar su cubrebocas.